Agradezco mucho la asistencia de los representantes de cada nación en este día que comienza un nuevo año, y darle una cordial bienvenida al viajero y a Paimon que nos acompañan en esta ocasión. También espero que puedan disculpar la ausencia de Lady Furina, ya que ella en estos momentos se encuentra en un viaje diplomático. ¿Es en serio que ningún arcón te pudo asistir a esta reunión? No sabes cómo es, eh. Sean Lee tiene su agenda muy apretada en estas fechas. La vida quería jugar a las escondidas, y no la hemos encontrado aún. Bueno, es curioso, pero Benty mencionó algo de organizar un evento, aunque no específico dónde. ¿Ustedes creen que…? Vamos, Jin, a excepción de Benty, los demás no se prestarían para algo así. ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!